Y si te cumple como dice el día de hoy Yo quisiera que los tuyos me quisieran Y me dieran sus dudas a esperar Cada día que va a pasar el día de hoy Y si te hagas olvidar de su pluma Teniendo el alma dolorida Ya no puedo sufrir más Y échale el piso Y agárrate en el cuenito Y él está viendo a ver, a ver, a ver A ver, vení ¿Cuánto? Uña, tú sabes que te quiero Y te quiero gritar Uña, tú sabes que te quiero gritar Mira que es tu camino y tú mira En mi pecho guardando